Él dice, quiero algo chiquito. No parece, el 5,9 es una mansión, no puede ser. Yo le quiero preguntar lo que todas mis amigas de que yo trabajo con Steffi me preguntan lo mismo y quiero preguntártelo cara a carne. ¡Ay, qué miedo! ¿Estuviste con Fedeval realmente? Bueno, lo contestamos mil veces a eso que no, que somos amigos. Pero le alquilaría mi depresión, él me promete que me lo cuida. Hoy en día vos tenés confianza como para alquilarle a uno. Vos decís, cuando vos llamás para la costa para ir a un departamento tenés que chequear bien que van a venir, que no van a venir 300, una casa que es de cuatro personas. Ahora te voy a preguntar más cosas respecto de tu vínculo con Fedeval, pero tenemos los testimonios del protagonista, de este que promete ser el culebrón del año. A ver qué dice. ¿Más hay de vacaciones a algún lado? No, no, no. Se viene Kinky Boots. No puedo pedir más poder estar con mineta de teatro en el verano, en Mar del Plata, encima que amo. El perfecto equilibrio, ¿no? Hablas de Mar del Plata y hoy surgió la chance de poder alquilarle el departamento a Steffi. ¿Existe esa chance? Existe esa chance. Yo estoy buscando una casa para vivir y me cansé de que me roben. No, viejo, yo no voy a pagar 25 mil dólares por empezar porque no lo tengo. Entonces me voy a ir a un monoambiente, chiquitito, en la peatonal, ahí enfrente del teatro. Y no vendrán más amigos, no vendrán más amigas, no haré más asados. Quiero traerme algo de plata a la temporada, algo por lo menos. Y con Steffi te hizo algún pedido específico, che, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Sinceridad, ¿eh? Podés llevar a tu perro, pero si querés llevar a una mina también, me dice, podés llevar. No, está bien, no pensé que tenía que pedirte permiso si me alquilabas la casa de llevar a una mujer si un día tengo algunas ganas de pasar la noche acompañado. ¿Te dejó hacer una festita, una reunioncita con amigos? ¿Se puede algo? Es un departamento chiquito, me dice, pero podés hacer una cosa en el Zoom. Y yo, no, no, si ven, es un para 15 personas, yo no hago eso. Para eso me quedo durmiendo con mi perro abrazado. Lo mío es más de mil para arriba, ¿viste? Steffi, bajame por lo menos, bajame un palito, déjame, menos. A ver si yo llego. Hay que ver después la conversión en dólares, porque solamente vas a estar pidiéndolos por dólares. Nada, pero acá ganamos en pesos, ¿viste? No te subas tampoco a la de Mar del Plata, están todos pidiendo locuras. En pesos podemos empezar a hablar.